Nuestro hermano, Gloria y con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Dios siga bendeciendo a nuestro hermano Jeter. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer la palabra, Gloria a Dios, con nuestro hermano Adier García. Barón, usted no puede correr. Ven. Ok. Vamos a leer la palabra en Salmos 115. Dame, dame gente. Bien. Ven, dame la palabra. Ven, dame la palabra primero. Como ustedes saben, Adier no sabe bien todo el día, pero lo estamos preparando. Amén. Gloria a Dios. Salmos 115, del 13 al 15. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Leemos. Volvemos. La palabra. Lleva. En el. Lleva. Nombre. Lleva. De Jesús. Jesús. En nombre del Padre. Lleva. Hijo. Hijo. Espíritu. Espíritu. Santo. Santo. Amén. Amén. Bendeciré. Bendeciré. A los. A los. Que temen. Temen. A Jehová. Jehová. A pequeños. Y a grandes. Grande. Aumentará. Aumentará. Jehová. Jehová. Bendición. Jehová. Sobre vosotros. Sobre. 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 Jehová. Vosotros. Jehová. Sobre. Jehová. Vosotros. Jehová. Y sobre. Jehová. Nuestros. Nuestros. Hijos. Hijos. Amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Gracias.